y y y hola y y y y y y y Gracias señor, gracias Gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 dentro de las croquetas, ¿es polos o...? Sí, un mismo. Ok. Porque las croquetas solo son después de las 12 de la noche. Ahora mismo no tenemos croquetas. Vale, vale. 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 Ok. Entonces solo un expreso? Sí, vale, vale. Gracias. Vale. Vale. Soy tightropele. Y... . . ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!